Sword Art Online es uno de los animes más influyentes y de mayor impacto cultural de la última década. Es una de las franquicias de manga, anime y videojuegos más exitosos en Japón, extendiendo su manto de realidad virtual al resto del planeta. Hoy es posible ver Sao en Crunchyroll, Netflix, leer mangas en español y hasta disfrutar de un puñado de videojuegos de Bandai Namco. Sword Art Online trata sobre un juego en realidad virtual en el que después de que se conecta a la persona va a tener el problema que no puede salirse del mismo y hoy te vengo a contar qué es lo que hace interesante en realidad. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Podemos comenzar diciendo que es el año de 2022 y se está lanzando al mercado un nuevo videojuego, que se va a jugar a través del sistema online y en formato de realidad virtual, el cual tiene por nombre Sao Sword Art Online. El mismo se usa a través de un casco que tiene por nombre Never Here, en el cual los cinco sentidos del jugador comienzan a ser estimulados y los jugadores podrán sentir y experimentar lo que están haciendo los personajes del juego a través de sus mentes. Lo que ofrece el casco y lo que se busca replicar actualmente es el potencial que tiene para permitirnos sentir la brisa marina o respirar el olor del pasto fresco. Todo esto por supuesto creado a través de un mundo virtual enfocado en una inmersión total. El creador de este juego se llama Kijito Callaba. Para el día 6 de noviembre más de 10.000 jugadores están entrando a este juego a través del ciberespacio y al ver que no pueden salirse del mismo, su creador les notifica a los jugadores que deben terminar el juego y vencer los 100 pisos de Aincrad. El Aincrad que es un gran castillo hecho de acero y en donde se desenvuelven todas las secciones del juego y al llegar al último nivel y ganar el jugador queda liberado del juego. Lo más aterrador es que si el jugador virtual resulta muerto, el jugador en la vida real también muere. Kirito es el protagonista de esta serie. Fue elegido como uno de los mil jugadores que participaron en la beta test. Para la beta cerrada de Sword Art Online, es el primer BRMMORPG para Never Here y su verdadero nombre es Kirigaya Kasuto. Pues como te acabo de hablar de un pequeño intro sobre dicho anime, en el año del 2016, IBM anunció un proyecto que aprovecha esta licencia, llamado Sword Art Online The Beginning Project. Este prototipo es un mundo virtual MMO en colaboración con Kadowaka Bandai, Namco y Aplinex, que se inspira en el anime y novelas. The Beginning realizó su primera experiencia de realidad virtual en un laboratorio misterioso no revelado en algún lugar de Tokio, con equipos de realidad virtual a gran escala como una bujía de Never Here, y un personal con batas blancas de laboratorio que tomaron todo el cuerpo. Al principio se creía que en realidad sería un juego en donde cada quien tendría su casco y sensores para poder jugarlo, y así sentirte como todo un Kirito-kun. No sería nada raro que al entrar al juego te encontraras a muchos Kiritos. Pues para principios del año del 2016, la compañía Bandai Namco había anunciado que estaban trabajando en un juego para la realidad virtual de SAO. ¿Cuántos de nosotros, ya sean chicos o grandes, no hemos soñado con la oportunidad de poder entrar a un juego de fantasía, en donde tú eres el protagonista de esta historia? El llegar directamente a un mundo nuevo en donde te ofrecen una segunda oportunidad de poder vivir de grandes aventuras peleando contra monstruos grandes y feroces. Entre el 18 y el 20 de marzo del 2016 se realizó un test alfa. Solo 228 incluyendo registro adicional pudieron participar de aproximadamente 100 mil aspirantes. Una de sus grandes características es que el jugador es escaneado en 3D para crear el avatar. La única diferencia con la ficción es que si mueres no pasa nada en realidad como en el anime. La máquina virtual utilizada en la prueba alfa era un prototipo limitado a los sentidos visuales y auditivos. Se les pedía que te pusieras unos zapatos especiales equipados con sensores y por ende no utilizabas controles. Una vez dentro del mundo del juego se podía caminar por las calles de la ciudad y ver personajes enemigos precisamente del anime, haciéndote sentir como si estuviera completamente inmerso en el mundo de la historia VR, pues hasta para ver las opciones del menú podías hacerlo con tus propios dedos. Incluso Reki Kawahara, el autor original de las novelas de la SAO, pudo participar. Él tenía esto para decir. Era realmente el mundo que yo imaginaba, pero ojalá pudiera haber jugado durante otros 30 minutos más o menos. Desafortunadamente, el juego desarrollado para la prueba alfa no ha sido planeado para su lanzamiento como un producto o servicio comercial. Sword Art Online The Beginning, patrocinado por IBM, fue un proyecto para tratar de acercarse lo más posible al mundo VR utilizando la tecnología actual. Era esencialmente una oportunidad de emocionarse con lo que la tecnología futura nos puede aportar. Nuestro objetivo era estimular pensamientos y discusiones sobre las posibilidades del futuro que SoftLayer y la tecnología cognitiva nos pueden aportar. Toda la noción de Sword Art Online The Beginning es una mezcla decidida del universo ficticio de SAO y nuestro mundo real. El proyecto usa un sistema de computación de nueva generación llamado Sistema Cognitivo, propuesto por IBM, que ayuda a la toma de decisiones humana, así como SoftLayer, un sistema en la nube de alto rendimiento de IBM, que ofrece el ambiente de un mundo real. Todo el público entusiasmado en el juego, tanto que ellos habían hecho un presupuesto de cuánto costaría el casco, o preguntándose si saldría para PlayStation o en PC. Pero entonces, ¿qué era todo esto en realidad? Sword Art Online The Beginning. Era una demostración de marketing de realidad virtual. Era un buen truco de IBM, para el anime, manga y película. No es un juego o un MMO. Pero a decir verdad, podríamos decir que no hubiera estado nada mal poder jugar SAO o NRB, aunque sea por un momento, aunque la historia fuera mucho más corta. Han pasado 84 años, no es cierto, solo han pasado 3 o casi 4 años desde que pasó todo esto, y ya no se ha sabido nada más. ¿Se imaginan si Google aprovechara de esto? Lo que ellos podrían lograr, o mejor aún, si IBM Japón, después del lanzamiento de su proyecto SAO, que se estima que pueda ver la luz durante el 2022, se anime por este proyecto, traerlo a la realidad. Imaginen todo lo que podrían hacer gracias a eso. Muchos tienen la esperanza de poder verlo hasta el 2022, como lo lleva a cabo el anime. No lo podremos descartar, pues con tanta tecnología que hay, podría ser que un día de estos, ya lo estés jugando. Dime lo que opinas, déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, dale like a la página de BosserGeek donde llevo el momazos. Comparte este video y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.